Bienvenidos a Noticia 24.7, inmediato pasamos a las informaciones. La ordenanza municipal en Cabo Rojo que impone el cobro de bolsas plásticas para la disposición de la basura ya entró en vigor y como nos dice el compañero José Alberto Irizarry, el incumplimiento en su comienzo es evidente. En su segundo día, entrada en vigor la ordenanza municipal para el cobro de bolsas plásticas en el recogido de basura en Cabo Rojo, fueron muchos los zafacones que mostraban los avisos de infracción por incumplimiento. A los residentes se les dieron 24 horas para que metan su basura en la bolsa naranja, que está a 3.40, lo que no mucha gente sabe es que están vendiendo las bolsas en paquetes de 3. Pero para el alcalde Roberto Bobby Ramírez, todo se trató de una confusión. La gente que les recogía en jueves pues tenían basura de la semana anterior, que es de jueves a jueves y pues ellos entendían que se iba a recoger y de ahí en adelante pues iba a proseguir el proceso de la ordenanza. La ordenanza aprobada impone un cobro de 1.75 a 1.99 por cada bolsa de 15 galones y 3.40 a 3.90 dólares por cada bolsa de 30 galones, ciertamente un costo que no es absorbible para algunos caborrojeños. Es un desperdicio de dinero que no hace falta porque la economía está un poco dura. ¿Cómo ha comprado una janta? ¿Por qué no la ha comprado? Porque son muy caras. Las multas estipuladas pueden llegar a los 1.000 dólares, aunque no se ha emitido ninguna, ya se erradicó una demanda en contra de esta ordenanza. Juan Cancel, quien es comerciante, asegura que hubo ilegalidad en el proceso. Para poder aprobar esta ordenanza debía haber ido a unas vistas públicas. Estas vistas públicas nunca se dieron. De hecho, también se presentó un interdicto en el tribunal para detener el cobro de las bolsas, pero se llegó a un acuerdo dado al hecho que el municipio no tiene dinero para pagar el recogido de basura. Aunque dan lagunas sobre la implementación de esta ordenanza, por ejemplo, estos zafacones que se encuentran a mi lado, están en una carretera rural y cualquier persona podría pasar y depositar material no autorizado y no acorde con la ordenanza, exponiendo a los dueños de la residencia a una multa. A un ejemplo como ese, el alcalde contestó. Los caborrojeños tendrán que ajustarse al nuevo pago mientras se dilucida la demanda radicada en los tribunales, que podría convertirse en pleito de clases si más personas se unen a la misma. José Alberto Orizarri, Noticias 24-7. El proyecto 1089 que propone detener todo desembolso de fondos públicos para el funcionamiento del OPR cuando la institución interrumpa sus funciones por un término de 72 horas o más, fue tema de discusión en la Cámara de Representantes. Como nos dice Glorinel Soto, los deponentes en su mayoría rechazaron la legislación. Según la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, la Oficina de Asistencia Jurídica y los profesores Giuseppe Pandolfi e Ivonne Figueroa, el proyecto 1089 pretende penalizar a toda la comunidad universitaria por las decisiones de un solo sector, que es el que mantiene la universidad cerrada. Por su parte, el Fideicomiso de Retiro de la UPR señaló que la paralización de todos los fondos provocaría un desfase en el retiro, cuya existencia depende de las aportaciones patronales y personales de sus miembros. Por otra parte, el proyecto 1089 aumentará la responsabilidad actuarial de la UPR, ya que esta tendría que aportar lo que no aportan los empleados para salvaguardar la solvencia futura de nuestro Fideicomiso de Retiro. Asimismo, aunque dijeron que no se les otorgó turno para deponer, la Asociación de Profesores Universitarios puntualizó su oposición al proyecto 1089. Es un proyecto disparatado, que violenta derechos constitucionales y que va en contra de leyes federales. Este proyecto nos parece que no tiene ninguna oportunidad de ser aprobado. Es un proyecto que parte más de un coraje, de un rechazo a lo que son manifestaciones legítimas de los estudiantes, democráticas y que también son manifestaciones legítimas de los trabajadores. A pesar de la amplia oposición al proyecto, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, autor de la medida, afirmó que la legislación será aprobada por la mayoría parlamentaria la próxima semana y recalcó que nadie debe cobrar por un trabajo que no ha realizado. La intención legislativa es, si no trabajan, no cobran, como le ocurre a los maestros en el sistema público. Si la universidad de Puerto Rico o la Junta no le ofrece otro escenario de trabajo que lo han tenido, ¿por qué se han desembolsado 24 millones de dólares que se pueden justificar administrativamente en otras áreas de la universidad? ¿Por qué no se le dio oportunidad a esos profesores para que fuesen a esas áreas a trabajar? No lo hizo, se quedaron de brazos cruzados, por eso es que nos obligan a nosotros a legislar. Para Noticias 24-7, Glorinel Soto Rodríguez. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.